Después de 30 días de campaña para conseguir apoyos económicos, tanto Almadía como Hera y Sexto Piso, cerrarán tal proyecto con el evento denominado Se Logra Porque Se Logra, donde a partir del viernes 29, en punto de las 16 horas, se reunirán personajes de los medios de comunicación y el gremio cultural en un evento en vivo transmitido a través de sus redes sociales. Aunque se encuentran explorando nuevos canales de ventas como el trabajo en escuelas y bibliotecas, sus opciones están reducidas por la actual compresión del mercado, pues dependen del regreso a las actividades comerciales. La campaña de pendientes de lectores contempla reunir fondos suficientes para operar durante tres meses después del periodo de cuarentena.